¡Suscríbete! 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 6, 7 Se acabó esa pinche la cartija ¡Suscríbete! 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 ¡Mumbre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Seríaustiárguete! ¡Suscríbete! ¡Él es toro! ¡Suscríbete! ¡Desde! ¡Cierra la señora! ¡Eh, sur! ¡Cierra la escuela más colectiva! ¡Eh, sur! ¡Eh, sur! ¡Puede la escuela más colectiva! ¡Eh, sur! ¡Eh, sur! ¡No, Dios, Dios, Dios! ¡Se acasifican! ¡De aquí, son los 3, 2! ¡De aquí, se acasifican! ¡Es un fondo! ¡Eh, sur! ¡Eh, sur! ¡Eh, sur! ¡Vamos a portar a toda la bota! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!